No estáis haciendo con el Messi si yo no he hecho la asistencia. ¿Para qué estás con él? ¡Para un muerto! Nos encontramos con Yumila Jessica Miranda Miquel, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien en este momento se encuentra organizando una copa de fútbol en el reparto Antonio Maceo del municipio y provincia de Santiago de Cuba. La misma ha sido detenida en dos ocasiones. Jessica, el pasado 15 te detuvieron y te condujeron a la segunda unidad policial. Cuéntanos qué sucedió. Bueno, yo estoy realizando una copa de fútbol en el distrito Antonio Maceo para los jóvenes, donde la comencé el día 12. Nada más dos días pude jugar porque empezó el acoso de la policía política para impedir que se realicese esta copa. La copa empieza aproximadamente a las 4 de la tarde. De las 3 y media ya estaban sitiando el edificio donde, a los alrededores cercanos donde se iba a realizar la copa, donde eso de las 3 y media fui detenida y conducida hasta la segunda estación policial conocida como el Palacete por el agente de la policía política Jesús, donde allí fui amenazada, que ellos me dijeron que no iban a permitir que esta copa se realice. Entonces tuve aproximadamente hasta como las 9, 10 de la noche detenida y después fui liberada. El día 16, ayer, alrededor de las 3 y media, estaban en los alrededores, de ahí me hicieron el cerco, ahí mismo fuera de la casa, con dos carros de patrulla y aproximadamente de 8 a 10 agentes de la policía política. Me pusieron dos agentes en la puerta de la casa que no podía entrar y salir nadie de la casa. Donde ya estaba llegando la hora y los muchachos que iban a participar en la copa iban llegando. A mi hermano no lo dejaban subir porque él también está participando en la copa. No lo dejaban entrar en la casa. Así mismo se cambiaron allá abajo todos los muchachos. Continuaron con el juego. De ahí llegaron un carro de operaciones con dos instructores donde subieron y me dijeron que iban a hacer un registro en la casa junto con la policía política. Donde me detienen a mí con el activista Leceis Vargas Martín que también se encontraba en la vivienda. Fuimos bajados. La coordinadora de celula, Mireida Martín Calderín, junto al activista Arely Rodríguez Chacón y Diango Vargas Martín se dirigían en apoyo allí a la copa que se estaba realizando y fue golpeada a Mireida y Diango Vargas Martín. Fueron muy golpeados. A Diango se lo llevaron arrastrado y detenido hasta el carro de patrulla donde fue conocido hasta la segunda unidad del palacete. A Mireida y Arely la dejaron parada ahí un buen rato. Otros activistas como Leonardo River y Gascon y Franklin Álvarez se acercaban también en apoyo a la actividad que se estaba realizando. También fueron detenidos y llevados a la segunda unidad conocida como el palacete. Cuando yo voy conducida hasta allá con el activista Leceis Vargas Martín que llegamos allí a mí me entran al calabozo donde ya estaban Diango Vargas Martín, Leonardo y Franklin. Alrededor de las diez y pico de la noche fui entrevistada por el agente de la policía política Jesús donde él me dijo que ellos no van a permitir que esa copa se realice porque ellos no van a permitir cómo la juventud se ha incorporado al deporte y tiene tanto embullo y tanto deseo de jugar y él vio que bajo la detención y todas las represiones que existieron allí durante esa detención así mismo los muchachos siguieron jugando. Ya en una oportunidad había realizado estos juegos en este mismo reparto. Sí, meses atrás yo había realizado otra copa donde tuve un gran número de jóvenes sumado a la copa se quedaron entusiasmados incluso yo fueron los que fueron hasta mi casa a proponerme que se hiciera otra copa porque no había recreación no había ningún tipo de entretenimiento porque hoy en día aquí en Cuba no hay ningún tipo de entretenimiento ni deporte para los jóvenes ellos se me acercaron a mi vivienda pidiendo que hiciéramos otra copa cuando yo hablo con la directiva de la Unión Patriótica de Cuba y decidimos hacer otra copa y entonces ahora el acoso y la persecución de la policía política al ver el incorporamiento de los jóvenes hacia la copa que se está haciendo a ellos les molesta no les gusta eso y entonces están haciendo todo esto por tal de que la copa no se realice.